¡Siringuito de la playa! ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Me llamo Mar. Mar, ¿de dónde vienes? De Chiclana de la Frontera, un pueblo de Cádiz. ¿Qué has venido a hacer, Agostalent? Pues he venido a intentar romper los esquemas que hay alrededor de un instrumento que yo toco. Muy bien. Me encanta el arpa. Estoy flipando bastante. Aquí hay más de 50 cuerdas ahora mismo. Perdona, Marc, perdona que te interrumpa un momentito. Sí. Yo antes de que empieces a tocar, ya te digo que te voy a votar que sí. ¡Ay! ¡Qué bueno, qué bueno! Ahora, adelante. A disfrutar. I'm so tired of playing, I am playing with the small and peril. I'm going to give my heart away, I'm going to give my heart away. Leave it to the other girls to blame. For I've been a temperance to love. Just give me a reason to love you. Oh, 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 oh. Give me a reason to be a woman. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. I like it. Me too. I also like it. Pero su madre, claro. Estoy flipando tanto, muchísimas gracias, lo que has hecho es muy arriesgado, muy diferente y además has venido a intentarlo y ya te digo que lo has conseguido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Has interpretado un tema de Portishead como si fuera Björk tocando el arpa? Un poco. Estamos hablando de tres de mis pasiones, o sea que enhorabuena. Qué bueno, muchísimas gracias. A ver, Jorge Javier, a ver qué. A mí me ha gustado muchísimo, aunque no haya reconocido ninguna de las canciones. Javier, más de la copla. Fíjate que pensábamos que el arpa era un instrumento para damiselas enamoradizas. Elfociadas. Y entonces aparece Mark, toda ella sensualidad, bailando de una manera tan exagerada. No confundas la libertad con el libertinaje a la hora de moverte, porque claro, con unos instrumentos tan... Uy, qué tarde, yo me tengo que ir ya. ¡Brava! Vamos a votar. Me ha encantado. Me encanta, claro que sí, por supuesto que sí para mí. Mil veces sí. Mi voto es un sí también. La niña ha triunfado. ¡Qué belleza!